...y quisieras cambiar de vida, quisieras cambiar el mundo, pero sabes perfectamente que no te servirá de nada, porque está ella, porque está ella, porque está ella, porque está ella, porque está ella en tu cuerpo, porque está ella en tu vida. Es dueño de una de las voces más desgarradoras y apasionadas de la música italiana. Su fama ha traspasado las fronteras y hoy es uno de los grandes referentes de la balada romántica. Un tipo que tiene un estilo demasiado marcado, yo creo que eso es súper importante también a la hora de analizar artistas, artistas que tienen un estilo que uno lo escucha y dice, este es cochante, aunque lo conozcas o no, aunque te guste o no. Entonces yo creo que él tiene eso, una voz demasiado particular que hace que todo el mundo sepa que no es cochante. Nacido en Vietnam en 1946, hijo de padre italiano y madre francesa, Ricardo Cochiante se traslada a Italia a los 13 años, sin sospechar que en ese país echaría las raíces en el ambiente musical y artístico durante los inicios de los años 70. Es el año 1974 y Ricardo Cochiante cosecha su primer gran éxito, Bella Sin Alma. Una canción de esas que llegan al corazón y hace que se pongan los pelos de punta. Interpretada con una pasión no muchas veces vista, Bella Sin Alma traspasa las fronteras de Italia y se mantiene vigente hasta el día de hoy. Al hablar de cochante al tiro está Bella Sin Alma, o sea, es como un hit que es tan bueno que puede sonar hoy, podía sonar hace 20 años atrás y te hacía escucharla y emocionarte. Que pena me da, cuando te haga el amor, te pedirá más y más, se lo darás, porque lo haces así, como te simulas, se te abre mi trómodo. Es con esta canción que su fama comienza a crecer drásticamente Conquistando a miles y miles de fans alrededor del mundo Tanto así que en 1979 llega hasta nuestro país Para participar del jurado del 20º Festival de la Canción de Viña del Mar Junto a artistas como Fernando Ubiergo, Pedro Vargas y Paloma San Basilio Desde Italia, Ricardo Cochante En esta oportunidad también interpreta temas como Amor, Amor Amor, amor, cariño mío, quisiera yo contarte La historia loca que ahora yo por ti quiero inventarme Yo canto Margarita Y por supuesto, Bella sin alma De 1983 decide explorar con una nueva casa discográfica Y en 1991 regresa a Italia para ganar el Festival de San Remo Con la canción Con una vasta discografía en 1998 realiza la adaptación musical de la obra Notre Dame de París Logrando nuevamente un gran éxito y reconocimiento a nivel internacional Una voz raspada y dramática lo coronan como uno de los artistas más emblemáticos de la balada romántica italiana Cuya música sigue presente hasta el día de hoy con miles de admiradores Por todo el mundo Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video